¿Qué ruido amigos? Aquí les traigo un nuevo video para el canal, entérate del chisme. En esta ocasión estaremos hablando sobre el líder y vocalista de Grupo Firme Edwin Kass. El día de hoy estuvieron compartiendo un video donde Grupo Firme pues estuvieron grabando a Edwin Kass donde estaba cantando esta canción, que onda perdida. Por un lado hace bastante polémica porque la persona que era su amante en aquellos tiempos canta mucho esta canción y Edwin Kass últimamente siempre ha compartido esta canción. Pero también por otro lado para todos los fanáticos seguidores de la música de Grupo Firme al parecer Grupo Firme va a grabar esta colaboración con quien canta esta canción, con Gerardo Coronel, el Jerry más conocido el cual canta esta canción que le queda muy 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 bien y pues le mandó un mensajito Edwin Kass al Jerry, dice que es su compa y que posiblemente, bueno no lo dijo así, pero yo pienso en mi opinión, no sé, en ustedes pero al parecer va a haber una grabación o una colaboración entre ellos dos ya que este tema se escucha muy bien y aparte a los dos le queda súper súper bien a su voz así que aquí les voy a mostrar un poquito, ustedes al final me comentan que empiezan al respecto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like, se suscriban, activen la campanita y compartan el video para llegar a más audiencias. Sin más que decir, vamos con las siguientes imágenes. ¿Qué onda perdida? Ya olió el cabrón que más te ha querido y aunque no quieras saber de mí te digo no te puedo olvidar y la neta tampoco es querido Que onda perdida, de mi amistad porque hoy te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas y que alguien mejor Está ocupando tu cama Que bueno que le está gustando ese videito que les acabo de subir Gracias mi compa Dylan Que onda perdida Ese pinche camarógrafo perro compa Dylan, gracias O sea que necesita mi compa Jerry Como está remangando, vea, como está remangando Bueno pues como les comento, esta canción tanto como pueden tomarle los fanáticos Como muchos sabemos Edwin casi está teniendo algunos problemas Desde hace unas semanas o meses atrás con su esposa Anaí Así es amigos, con la esposa de él, la madre de sus hijos El cual pues están pasando bastantes cosas Pero también los fanáticos o más que todos los haters Están compartiendo estos videos diciendo que solamente le está dedicando Esta canción a Madeline, así es amigos Están diciendo que le está dedicando esta canción a Madeline Que por eso la quieren grabar en el estudio Pero pues así no se sabe si son las cosas, sí o no Pero coméntanos aquí abajito en la cajita de los comentarios Si te gustaría que Grupo Firme y Jerry, pues Gerardo Coronel Graben esta canción, que onda perdida Que está muy, muy, muy chingona O quizás una colaboración pues de otra canción Pero pues el mismo sentimiento Así que coméntanos aquí abajito en la cajita de los comentarios También de nuestro contenido Si te gustó el video no olvides que puedes dejar tu like Suscribirte y activar la campanita Para que te notifique cuando subamos nuevo video Nos vemos, hasta la próxima